5. Fáciles de poner gracias a su velcro y muy resistentes. Los usos principalmente para colgar las bolsas de la compra cuando no tengo las manos libres, y la verdad es que aguantan mucho peso, unos 10 kilos aproximadamente, aunque también pongo el abrigo del nene cuando no lo necesita para que no se me caiga o pierda. Es un producto que viene estupendo cuando vas solo o sola a la compra, y necesitas poner las bolsas en algún lado. Lo que sí que recomiendo es que se enganche el velcro en un sitio que no haga que se pueda deslizar hacia abajo al poner algo de peso como las bolsas de la compra porque la parte de dentro del velcro no es antideslizante. Buen producto y recomendado. Número 4. El perfecto accesorio para carrito, ganchos útiles y multifuncional para ayudarte cuando salgas con tu bebé. Puedes perfecto para ir de compras, para tu bolso, para bolsas con pañales sucios, libros, comida, ropa, juguetes, etc. Seguro y robusto. El gancho arnés está hecho de aluminio lo que le hace más resistente, y seguro que otro tipo de ganchos, probado para soportar un peso de 5 kilos la correa de velcro garantiza la sujeción en cualquier superficie. Fáciles de colocar. Este útil pack de dos ganchos tienen unas cintas que se adaptan a todos los cochecitos, ciguitas o carritos. Puedes girar la cinta en cualquier dirección, lo que da a estos ganchos mayor funcionalidad. Fácil de llevar. Estos ganchos son muy ligeros. Por lo que puedes guardarlos en tu bolsillo o bolso para tenerlos a mano cuando los necesites. También para sillas de ruedas. Los clientes nos dicen que también han usado estos ganchos para cochecitos en coches. Número 3. Nuestro gancho para cochecito te facilita vivir con tu bebé. Nuestro gancho para carrito puede colgar su billetera y mochila en su carrito o canasta, para que pueda liberar sus manos. Cuando cuida a su bebé, no tiene que preocuparse por perder sus cosas y mantener a su hijo a salvo. Nuestra correa ganchos para silla está hecha de poliéster de alta calidad y el gancho está hecho de metal. Alta tenacidad, buena resistencia a la abrasión y puede transportar productos de 15 a 20 kilos. Cada gancho pesa solo 50 gramos y es fácil de transportar. Colóquelo en su cochecito para facilitar el acceso o colóquelo en una bolsa de pañales en caso de que lo necesite. Ganchos para silla de ruedas se puede instalar fácilmente y el diseño del clip se puede abrir y cerrar fácilmente. Simplemente enrolle ganchos para silla bebé en el asa de su cochecito. Estos ganchos no solo son aptos para cochecitos, sino también para bicicletas, sillas de. Número 2. Nuestros ganchos para cochecitos se adaptan fácilmente a todo tipo de carritos, cochecitos, joggers o remolques para bicicletas. Nuestros ganchos para cochecito tienen un sistema de cinturón ajustable con calidad profesional extra fuerte para garantizar una sujeción segura en todo momento. Manos libres los ganchos del cochecito le quitan la carga de los hombros. Una vez que los mosquetones estén conectados al cochecito, puede colocar una bolsa de pañales, una bolsa, una bolsa de compras y más. Alta capacidad de carga hasta 30 cajes los remolques están hechos de aluminio resistente y son muy resistentes. Por lo tanto, puede utilizar el soporte para bolsas como soporte para una red de compras. Para cada carro de bebé los ganchos del cochecito se pueden ajustar para adaptarse a cualquier cochecito. Los ganchos se pueden abrir fácilmente con una mano para colgarlos fácilmente. Aplicable universalmente no. Número 1. Desde hace más de 16 años hemos sido un pionero innovador en accesorios como espejos de coche, soportes y otros gadgets útiles cuando se trata de bebés y niños. La seguridad, los materiales probados y el funcionamiento fiables son el punto de referencia para nosotros. Simplemente presiona las bolsas o bolsas contra el cierre para colgarlas de forma segura al mosquetón, el cierre se cierra por sí mismo. El mosquetón se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. Se puede cargar con bolsillos de hasta 27.2 kilos si tu vehículo es lo suficientemente estable. El acolchado de espuma en el mosquetón protege tu cochecito. El gancho soporta hasta 27.2 kilos ajuste universal gracias a su gran apertura.